sacarias lleno del espíritu santo dio este mensaje alabemos al dios de israel que ha venido a salvarnos nos ha dado un salvador muy poderoso descendiente del rey david su servidor esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas que él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian y dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa él prometió a nuestro antepasado abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos así podríamos servirle sin ningún temor y vivir sólo para él practicando la justicia todos los días de nuestra vida y tú hijo mío serás llamado profeta del dios altísimo tú irás delante del mesías preparando a la gente para su llegada le dirás a su pueblo que ya tiene salvación pues dios perdona sus pecados dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un salvador como si fuera el sol de un nuevo día él salvará a los que viven en peligro de muerte será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz a medida que el niño juan crecía también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día en que dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de israel y y y y y Gracias por ver el video.